hola 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 muy buenas noches y bienvenidos al canal perdonen por la tardanza pero es que realmente me fue imposible poder grabar en el día de hoy antes y otro tanto va a ocurrir durante el día de mañana voy a estar saliendo incluso quizás un poco más tarde que hoy en el día de mañana así que les pido perdón por adelantado antes de comenzar con la transmisión por favor si no estás suscrito por favor suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos como el que puse hoy en horas de la mañana respecto a lo que pasó anoche con esa dana con esa fuerte tormenta que estuvo aconteciendo anoche en españa y que ya lamentablemente van más de 70 muertos después que estás suscrito y que activaste la campanita de las notificaciones y le diste bien fuerte ese botón de me gusta vamos con la discusión de lo que tenemos actualmente vamos a alternar esto un segundito y les quiero enseñar aquí el panorama de lo que tenemos en el área del caribe en el golfo de méxico y también en la zona localizada bien cerca del arco de las antillas fuertes nublados con lluvias que han sido bien intensas en puerto rico en república dominicana también algunos nublados en la zona de centroamérica también en la península de yucatán nublados de arrastre que han estado dando lugar a algunos chubascos también en el área de miami y esto es lo que tenemos actualmente en el panorama y como vemos mucha inestabilidad asociado aquí en el mar caribe pero quiero que se fijen acá arriba en la parte superior del mapa donde alcanzamos a ver esta zona que está de fuertes lluvias tormentas super cerdas que tiene la clásica forma de zanahoria y de eso les quiero hablar un momentico antes de pasar a la discusión miren acá el fuerte complejo de nubes nubes de tormentas bien fuertes esto esto está dando lugar a derechos esto está dando lugar a tornados esto está dando lugar a vientos lineales en racha y está ocurriendo en este preciso instante en todo el condado en toda la zona de los estados de oklahoma y kansas city y miren acá es la situación que tenemos actualmente una situación potencialmente peligrosa y como está sucediendo en este preciso instante se los quería traer a colación vean la clásica forma de zanahoria típica parecida a la tormenta del siglo vean como tiene una forma como de zanahoria típica de la tormenta del siglo porque se produce esto detrás de toda esta área viene aire frío que viene avanzando desde el continente y acá tenemos aire que es mucho más cálido que avanza desde el golfo de méxico y viene cargado de mucha humedad ese encontronazo de estas dos masas de aire da lugar a esta activa zona con un frente frío muy muy activo que trae lluvias tormentas eléctricas vientos lineales en racha y tormentas de super celular así que para ampliar un poco más el conocimiento en meteorología les quería traer esto ya que está pasando como les decía en este preciso instante vámonos al caribe 40% de probabilidades de formación realmente este mapa no ha tenido mucho cambio en las últimas dos jornadas salvo esto lo han estirado un poquitico más hacia la izquierda la zona de formación la han ampliado un poco más hacia la izquierda como lo estamos viendo pero el resto se mantiene igual 40% de probabilidades de formación ahora bien vamos a mirar entonces los modelos de pronóstico que es lo que están dando los modelos de pronóstico vamos a comenzar con el jefe ese y vamos a hacer un análisis bien rápido de qué es lo que está pasando y qué es lo que está dando este modelo de pronóstico miren en la mañana en la corrida de la mañana era prácticamente una auténtica locura y miren esto lo que está dando ahora está dando un sistema súper débil cruzando de oriente a occidente por todo el sur de cuba y continuamos entonces con la gráfica y vemos que se organiza mucho más hacia la zona del golfo de méxico ahí lo tienen penetrando por el área de new orleans como algo ya indefinido esto es el jefe ese si nos vamos al modelo europeo mírenlo acá vamos a ver otro tanto mucha inestabilidad en la zona absolutamente mucha inestabilidad en la zona y quiere como que ver una zona de bajas presiones localizada en el mar caribe central aquí lo tienen pero el desarrollo el modelo europeo lo está dando a partir de acá en el noroeste de la zona occidental de cuba si nos vamos entonces al modelo cmc el modelo canadiense vemos el frente frío avanzando el que le estaba hablando ahora mismo con el frente de tormentas y vamos avanzando en el tiempo y vean que el cmc si lo tiene un poquitico más fuerte localizado aquí impactando jamaica prácticamente en el límite como huracán y lo vemos cruzando con un rumbo entre el oeste noroeste y el noroeste impactando la zona de pinar del río aquí lo tenemos esto es el cmc vean como hay algunas similitudes y algunas diferencias con respecto a los modelos algunas similitudes en trayectoria diferencias en la intensidad y vean como cosa curiosa el cmc aquí debajo ven otro sistemita cruzando el arco de las antillas y aquí precisamente termina la simulación el cmc con un sistema bien fuerte que ya ha cruzado sobre pinas de río y aquí precisamente para la simulación y vamos a ver el modelo el icon a el alemán vean acá como ven algo ahí en el mar caribe también vean en el mar caribe en el mar caribe avanzando y ahí se termina la simulación del icon el día 4 de noviembre con algo que va a estar localizado ahí en el mar caribe central con esto que les quiero decir que la mayoría de los modelos de pronóstico están corriendo un poco más las probabilidades de formación hacia esta zona del lado acá de la izquierda de nuestro mapa y esto es lo que se estaba reflejando también por el centro nacional de huracanes entonces con esto dicho un pequeño análisis a cómo está la atmósfera superior vean que todavía y por esto es que se mantiene este sistema con solamente 40 por ciento de probabilidades de formación porque la atmósfera superior todavía no reúne las condiciones necesarias para que toda esta zona y toda esta inestabilidad que se encuentra localizada en el mar caribe central comienza a organizarse mejor y pueda tener entonces un aumento en las probabilidades de formación para los próximos dos días y para los próximos siete días por eso es que el centro nacional de huracanes mantiene solamente 40 por ciento para los próximos siete días a esta zona de bajas presiones que se va a estar desarrollando en el mar caribe central y si nos fijamos en la tendencia de los vientos en la atmósfera superior la famosa cisayadura vemos que en sentido general comienza a disminuir sobre todo disminuye enormemente toda esta corriente en chorro que se empieza a desplazar un poco más hacia el norte y esto hace que disminuyan todos los vientos en la corriente en la atmósfera superior localizados precisamente sobre el área de cuba y las bahamas y esto va a contribuir a que nuestro sistema poco a poco pueda comenzar a organizarse y pueda comenzar un proceso de organización todo ese paquete nuboso bien desorganizado que tenemos en este preciso instante localizado en el mar caribe central a modo de resumen para el día de hoy les puedo decir que se mantiene solamente 40 por ciento de probabilidades de formación pero eso sí vamos a notar que por segundo día consecutivo los modelos de pronóstico se han desplazado un poco más hacia la zona occidental de cuba donde ahí se está reuniendo ahora mismo la mayor probabilidad de impacto el jefe ese ve un impacto como un sistema muy débil pero realmente el jefe ese estado sumamente errático en sus corridas el cmc es el que si lleva insistiendo hace varios días con una trayectoria un poco más hacia el oeste noroeste cruzando sobre la zona occidental de cuba así que queda vigilar el sistema mantener mucha vigilancia sobre este sistema y ver la evolución en las próximas horas para mañana no anticipo que haya realmente mucho cambio pero bueno igual vamos a estar informando con respecto a qué es lo que puedan ver los modelos de pronóstico y cómo se va comportando la atmósfera superior con respecto a este sistema que como les decía hay mucha inestabilidad aquí en el caribe y toca estarla observando muy bien si aún no te has suscrito suscríbete activa las notificaciones coméntame desde dónde me ves qué crees de lo que pasó en españa noche y qué crees de lo que puede estar pasando durante la noche de hoy en la zona central de los eeuu con esa zona de 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 tiempo perturbado ese frente frío que está azotando en estos momentos la zona central de los eeuu yo como siempre me despido hasta mañana chao chao